buenos días amigos que nos encontramos haciendo nuevamente otra cerca vamos a medio monte ahora aquí este nuestro amigo que en uno de los trabajadores más más veloces de esta compañía este está poniendo su brace verdad vamos a ver cuánto tiempo se tarda el amigo en hacer su brisa y le dicen rayo alias mcqueen si ven y la piensa busca su grapa mira allí el alambre era su alambre ya está mirando abajo ir en ya va a acomodar su no dice que quiere dice que quiere un chango alguien por ahí si encuentro un chango traigan solo a kene que en ese es cubido yo si ven más para que vean cómo es de veloz de veloz este hombre si vayan vamos 1 2 y así vayan en la carita vayan y aquí y aquí ¿Quién es tu amigo, José? ¿José? ¿Por qué no te viste hoy? ¿Quién es José? ¿José? ¿Quién? ¿Tu mejor amigo? No sé José ¿Hey? ¿José no trabaja aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Maybe necesitas vacaciones? ¿Te necesitas vacaciones? Sí ¿No? ¿Eh? ¿Puedes? José, yo dije que necesitas vacaciones ¿Por qué? Bueno, él dijo ¡Oh, me hurté mi mano! ¡Oh, otra vez, otra vez! ¡Ah, no sé! ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Él tomó su mano y quizás se rompió ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh, dale! Sí, es el mismo Sí, quizás me hurté mi mano O quizás tú 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 no vas a venir ¿Qué piensas? ¡Hey! ¿Qué opinas? ¡Ah! ¡Gym! ¿Gym? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No voy a ir al gym, güey! ¡Hm! ¿Te extrañas tu gym? ¿Eh? ¿Te extrañas tu gym? ¿No? Quizás un poco Quizás un poco Quizás un poco O quizás tú ¿Te extrañas tu gym? ¿Te extrañas tu gym? ¡Oh, mi amigo! ¿Estás tomando mi racha? ¿Qué? ¿Qué? Estaba a estar caliente El día de hoy Estamos en octubre Ya, señores Y miren ¡Qué hermoso día! Pues aquí andamos Dándole Ahí con la ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, amigos! Pues así es como Hacemos una cerca, ¿verdad? ¡Nice cerca! ¡Nice! ¡Nice! Ahí esté Ahí vamos a echarle ganas A ver qué tal Cómo nos va el día de hoy Un saludo a todos Todos nuestros amigos Familiares Cuídense Hay que tener un hermoso día ¡Sale pues! ¡Va!